Lo que hemos hecho es tratar de hacer identificación de personas a través de electrocardiogramas, los cuales hemos convertido en ondas de sonido. En realidad, nosotros estamos convirtiendo la serie temporal en sonido, pero en realidad no es sonido. O sea, nosotros estamos haciendo una conversión, un poco un artefacto en esa conversión. Entonces, básicamente, consistiría en llevar alguna pulsera, como las pulseras deportivas o cualquier pulsera de actividad, para hacer ese registro. Digamos, es InteractarWag con todos los dispositivos que tenemos. Una manera en la que podríamos resumir el trabajo que hemos realizado, es básicamente, nosotros tenemos como entrada un electrocardiograma, lo convertimos en una partitura musical y la caracterizamos por las características típicas que se utilizan en la música. El timbre, el tono, la tonalidad y a partir de ahí conseguimos identificar a cada persona. Digamos que cada persona tendría su propia partitura. El principal reto que tenemos, yo creo, en identificación es conseguir que el sistema sea estable en todas las actividades del usuario. Es decir, no es lo mismo tú estar quieto, sentado, que si estás, por ejemplo, corriendo, o si acabas de volver de correr, o si tienes un estrés en ese momento, que el sistema sigue siendo igual de fiable en todas esas situaciones. Simplemente yo creo que el peso que puede tener la identificación a través de bioseñales es algo que ya conocíamos pero que ha ganado peso porque la biometría es un campo ya muy conocido desde los años 80 que no tenía muy buena reputación y que, digamos, a día de hoy está cambiando un poco por los actores que están poniendo, digamos, encima la mesa el uso de estas tecnologías.